Bueno, dame tres compitiendo y tres por fuera de competencias que te gusten. ¿Compitiendo? Me gusta... Chuty es buenísimo. Chuty sigue compitiendo, ¿no? Chuty sigue compitiendo y ahora que no está asesino, pues imagínate, está solo en el parque. Bueno, asesino para mí es el mejor de todos. Yo había visto que se refuelvo, pero para mí es el mejor de todos compitiendo. Después Chuty... De acuerdo. Y después Chuty creo que Kaiser. Kaiser me parece buen competidor, zarpado. Y pues el Kaiser también me gusta, como él es como un rapero hecho así para batallar, así como que te sabe sacar una batalla, aunque tu rap es mejor que él, te puede ganar sin pedos. Tu top 5 de freestylers. Uf. Bueno, ¿tú está bien? No sabría decir en qué posición, pero bueno, tú podrías estar dentro. Skone, Teorema, Wos, me gusta mucho también Kaiser. O sea, creo que no está ahora mismo en su mejor momento de forma, pero creo que sabe llevar muy bien las batallas, tiene tablas y tal. Y si Necro se mantuviese todo el año como está haciendo actualmente la Gold Level, entraría en el top 5 del tirón. Bien.